Este año ahora se estaría llevando varios lotes. Segundo de todo, estamos de acuerdo de que con la estancia chica hay que hacer algo. Lo que a mí me hace mucho ruido es el apuro. Digo, este apuro de haber tirado en 15 días a todos los socios de gimnasia y que hoy ya se tenga que decidir por sí o por no. Entonces ese apuro me hace muchísimo ruido. Me hace muchísimo ruido que hablemos de la moral y un gran tripero al cual aprecio mucho. Cuando, la verdad, nos hubiese encantado que en estos dos años y monedas hubiesen empezado con cumplir todo lo que nos habían dicho cada socio. Pero bueno, no importa, a veces las cosas no se pueden cumplir y hay que seguir remando y todos los socios siempre estamos ahí. Entonces, esa cosa va a ser ruido. Hoy un fideicomiso se puede llevar en 10 años muchísima cantidad de lotes. Muchísima cantidad de lotes. Sabemos el costo de tiempo que tiene el semejante trabajo de organización. Hoy un club de campo pequeño... No.